Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Muy bienvenidos al podcast Rebiblia. Hace muchos días, ya semanas, que anhelaba que llegara este momento, poder compartir con vosotros pensamientos, a profundizar en el texto bíblico, todo el equipo de Rebiblia y nuestros amigos de Academia de la Biblia, .com, estábamos deseando que llegara este punto. Como sabéis, os hemos venido diciendo en Reels, a través de Instagram y de otros modos, en el grupo de Telegram, esta primera temporada la vamos a dedicar al texto de Hebreos, y no había mejor manera de empezar que leyendo este maravilloso himno cristológico, uno de los más destacados del Nuevo Testamento, junto con el de Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, que nos habla de Jesús. Bueno, en este primer episodio nos vamos a acercar al acto comunicativo de la palabra y a la trascendencia que tiene. Hace unos años, creo que en 2013 o 2014, uno de los directores de cine más espectaculares que nos ha dado en las últimas décadas, Christopher Nolan, sacó esta película, Interestelar, seguramente la habréis visto, es una película muy conocida, y su, digamos que su tema central no difiere mucho de algunos temas de muchas otras películas, al final la salvación de la humanidad está implícita, y en la película hay un montón de guiños a temas bíblicos, incluso los nombres de las naves o los nombres de los comandos, tienen que ver con aspectos, yo que sé, la operación Lázaro o Lázaro porque resucitan o cuestiones así, pero más allá de que Nolan es un genio y de la banda sonora de la fotografía, más allá de cómo él en sus películas te transporta o te teletransporta, en esta especialmente, Interestelar trata al final de dos temas, ahí de fondo hay dos temas que acaban siendo los temas centrales de la película. Por un lado, el amor es muy importante en la película, pero sobre todo es muy importante el acto comunicativo. Al final todo en la película va a depender, toda la trascendencia del ser humano va a depender del acto comunicativo entre un padre y una hija. Más o menos en la misma época que esta película vio la luz en los cines, también otro director, creo que es mexicano, Alfonso Cuarón se llama, sacó la película Gravity, también una película centrada en cuestiones espaciales y justo esta película es quizá uno de los mejores intentos de mostrar la absoluta soledad, el silencio absoluto que se da en el espacio. Y me llamaba la atención y quería sacar también esta película porque es un contraste increíble entre ambas. Ambas tienen que ver con cómo el ser humano sale de la tierra y busca nuevos lugares en los que vivir, pero en una de las películas se da el absoluto silencio, hay una falta de palabra, mientras que la otra, la palabra va a ser esencial, va a ser trascendente. Hay un ensayo muy famoso de Francis Schaeffer que se llama Dios está presente y no está callado y es interesante ver que la importancia de la existencia de Dios no sólo radica en que Él esté. El hecho de que Él esté tiene una importancia, pero si Él está y no tiene nada que decirnos, en verdad estamos igualmente perdidos. Y pensaba en el acto creador, cuando volvemos a Génesis y vemos Génesis capítulos 1, capítulo 2, y el hecho de que el Dios creador es el Dios comunicador y que ambas cosas van de la mano y que la trascendencia no sólo es un acto creativo, sino que también es un acto de comunicación. Es un acto sin el cual no existiríamos. Es decir, si Dios en Génesis 1 no crea, si no está el vará, la creación de Dios, ese verbo hebreo que denota que Dios es capaz de crear desde la nada, desde sí mismo, no necesita una materia previa para crear, bueno, sin ese acto creador fuera de nosotros, nosotros no existiríamos. Eso es válido tanto para la raza humana como para nosotros personalmente. Pero el hecho es que en el versículo 3 dice eso de, y Dios dijo y sucede, y es que el texto te está enseñando que el acto creador se llega a ser a través de la palabra. Ahora, cuando Dios habla, entonces existimos. Así que la creación y la comunicación en la persona de Dios van de la mano. La comunicación es trascendencia, es creación de realidad. Dios habla y la realidad viene a la existencia. En su boca es realidad. Y pensaba también en si este es un atributo comunicable de parte de Dios. Se dan hoy día muchísimas teologías del poder de la palabra. Esa frase que vemos ahí en el versículo 3 de ese himno cristológico en Hebreos, de que él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No solo ha creado con su palabra, sino que todo es sustentado a través de la palabra. Y la palabra es poderosa. Y esto, de alguna manera, es comunicable también a la realidad del ser humano y a lo que nosotros hablamos y callamos. En Hebreos hay 16 repeticiones del verbo laleo, del verbo griego laleo, hablar, y me gustaría mirarlas contigo rápidamente para que sustentemos en algún lugar bíblico, en algún texto, en un fundamento bíblico, la idea de si es comunicable realmente. El hecho de que nosotros, con nuestra palabra, también tenemos cierto poder o podemos vivir del poder de su palabra con nuestra palabra. Si es comunicable el poder de la palabra de Dios a nosotros. Fíjate, cito rápidamente, luego podréis revisarlo si queréis. Esto está grabado. Así que, 1-1, siempre voy a hablar de Hebreos ahora. Dios habla. En el 1-2, habla por el Hijo. En el 2-1, es su palabra escrita la que habla. Hay una referencia ya en el texto de Hebreos a que ahora ya no es el Padre, ni Dios el que habla, no es a través del Hijo que habla. Es la palabra escrita la que habla. O sea, la palabra escrita es una palabra viva que habla. En el 2-3, es la palabra hablada por Jesús, pero cuando llegamos al 2-5, el autor de Hebreos dice que nosotros hablamos. Y está hablando de ese mismo hilo conductor de la palabra que tiene un peso, que tiene una trascendencia. En el 3-5, ya encontramos a Moisés testificando a través del habla. Y en el 4-8, se mencionará también a Josué, que entró al reposo al pueblo, pero ese no era el último reposo. Había otro reposo y por eso hablaba Josué. En el 5-5, vuelve a ser el padre que habla al hijo, algo parecido al 1-2. En el 6-9, nosotros volvemos a hablar. 7-11 y 9-19, Moisés. En el 11-14, es Abel y la fe de Abel la que hablan, es decir, el testimonio vivo. Permanece trascendente el testimonio de vida de Abel y de su sangre. En el 11-18, Dios habla a Abraham. En el 12-24, se nos dice, se nos ha hablado ya del testimonio vivo que habla, el de Abel. Y en el 12-24, se nos va a decir que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y en el 12-25, vamos a llegar a la principal, a una de las frases principales en relación a este verbo. Se va a decir, mirad que no desechéis al que habla. Finalmente, el autor de Hebreos, que parece que está en el detalle, en el capítulo 13, va a decir que los pastores, vuestros pastores, hablan. No solo esta palabra, la palabra hablar, la leo, es importante en Hebreos, sino que hay que ver la cantidad de repeticiones de la propia palabra palabra, las repeticiones de oír, de escuchar. Nosotros vamos a participar de esa palabra. Esa palabra de poder es una palabra que no es nuestra. Es una palabra que le pertenece a Dios. Pero nosotros, aunque somos limitados, aunque, como nos muestra Interestelar, somos criaturas atadas al tiempo y al espacio, no como esos ellos, de los que habla la película, esos seres que no saben durante toda la película quién son, que viven en cinco dimensiones. Nosotros estamos atados al tiempo y al espacio. Pero aún así, por voluntad de Dios, reflejamos su imagen. Y somos, aún atados al tiempo y al espacio, somos seres racionales y espirituales. Hago un pequeño paréntesis aquí. Muchas veces hemos peleado el concepto de la racionalidad con el concepto de la espiritualidad. Sin embargo, bíblicamente, lejos de ser una contradicción o de ser una paradoja, son una explicación, son una unidad indivisible. Somos espirituales porque somos racionales. No podríamos ser espirituales sin ser racionales. Porque la espiritualidad, en la Biblia, depende de la palabra comunicadora, de la palabra creadora. Y es una palabra que necesita ser comprendida. Necesita irracionalidad, tanto para ser dicha como para ser escuchada o comprendida. Así que nosotros, como seres aún atados al tiempo y al espacio, seres racionales y espirituales que tienen la imagen de Dios, podemos escuchar, podemos comprender, podemos aceptar e incluso podemos transmitir. Es decir, que podemos formar parte, como se nos dice, de Moisés, por ejemplo, de Abel o de Josué en el texto de Hebreos. Podemos transmitir con fidelidad esa palabra de su poder que tiene el poder de crear, de crear trascendencia. Hay muchísimas doctrinas hoy día que están siendo, yo creo que retorcidas, que hay un fundamento de verdad en la Biblia sobre ello, pero que están quizás siendo estiradas como una goma elástica, deformadas o mal utilizadas, abusadas. A veces, cuando hablamos de declarar, de decretar, como si nuestra palabra tuviera el poder que tiene la palabra de Dios. Pero solo la palabra de Dios tiene ese poder creativo, ese poder creador. Y solo cuando decimos la palabra de Dios, cuando estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos, podemos asumir que ese poder va a venir de la mano. Entonces, no se trata simplemente de declarar cosas que queramos o que creamos, sino de que esas cosas sean lo que Dios quiere. Pero más allá de eso, trayéndolo a un plano más básico, quizá más sencillo, pero no por eso menos profundo, el poder de la palabra como algo a la que nosotros hemos recibido esa comunicación de parte de Dios y que podemos retransmitirlo, podemos retuitearlo, podemos ser reflejos de él, se puede ver en orar, en interceder, en perdonar, en reconocer, en alabar. Todos ellos actos verbales que tienen poder, que tienen poder para nuestra propia vida y tienen poder para la vida de los demás. El no solo creer en el corazón, sino hablar con nuestra boca que Jesucristo es Señor, como nos enseña Romanos, el alabarle, el reconocerle verbalmente, el perdonar verbalmente a otra persona y que otra persona escuche, que es perdonada, y como decía, el orar, interceder, y habrá muchos más casos o ejemplos. Pero aunque es interesante todo este aspecto pastoral, o a mí me parece interesante este aspecto pastoral de la relación entre la palabra y el poder y si eso es transmitible a nosotros y lo que nosotros hablamos, aún así creo que el énfasis de Hebreos sobre la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios no, el acento no cae en lo que nosotros las personas, los seres humanos vamos a hablar, sino en el hecho de si nosotros, los seres humanos, vamos a oír o escuchar. Como os decía, no solo importan las repeticiones de la palabra hablar. En hebreo son fundamentales las repeticiones de la palabra escuchar, oír. Hay multitud de referencias al Antiguo Testamento. Sabéis que el texto de Hebreos tiene unas 100 referencias, no llega a 100 referencias directas, luego están algunas otras indirectas, pero al Antiguo Testamento, en poco más de 300 versículos. Es decir, un tercio casi del texto son referencias al Antiguo Testamento. Algunas esenciales, como por ejemplo en el capítulo 3, el Salmo 95, que también cita textos del Éxodo, donde se va a repetir una y otra vez esto de cuando escuches su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión, etc. Este versículo se va a repetir muchas veces. Y es que el acento principal en el texto de Hebreos no está en si nosotros vamos a hablar la palabra de poder de Dios, sino si nosotros la vamos a escuchar. Y cuando habla de escuchar, de oír, habla más allá de eso, habla de incluso de obedecerla, de oírla, escucharla y que esa palabra tenga peso en nuestra vida. Y os cito algunos versículos interesantes sobre esto de oír. Hebreos tiene hasta cinco exhortaciones insertas en el texto. Casi todas las exhortaciones tienen que ver con el hecho de si la palabra que ha sido hablada va a ser escuchada. Recordaréis versículos como, por ejemplo, este en el capítulo 5, versículo 11, donde se dice os habéis hecho tardos para oír. El problema aquí no es lo que enseñáis hablando como maestros, sino lo que no escucháis. Y, por lo tanto, luego no podéis enseñar como maestros. El punto no es lo que hablas, sino lo que no has escuchado. O, por ejemplo, un énfasis muy importante en el capítulo 12, hablando del pueblo, que dice os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, oscuridad y niebla, se está hablando de Éxodo 19. Dicen, no os habéis acercado a todo ese sitio, o sea, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, los cuales, aquellos que se acercaron a ese monte, oyeron, pero rogaron que no se les hablara más. De nuevo, el énfasis está en aquello que decide, el pueblo decide no escuchar. Se les está hablando, pero eligen que no se les hable más. Y poco después, cuatro o cinco versículos después, encuentras este texto de Jesús, mediador del nuevo pacto y su sangre, que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, ha habido un giro muy notable en el sentido de la trascendencia, en lo que nosotros percibimos como trascendente o intrascendente. Y, de hecho, la Biblia nos enseña esto de que cuando lleguen los tiempos finales, la gente llamará bueno a lo malo, malo a lo bueno. Y creo que parte de eso tiene que ver con el hecho de confundir lo trascendente y lo intrascendente. no saber diferenciar, no saber discernir qué es lo verdaderamente importante. En nuestra sociedad, pequeñas cosas que no trascienden, no por eso son, no por eso no tienen una importancia. Tienen importancia, pero su importancia es relativa en comparación a la importancia de otras cosas. Pero pequeñas situaciones de la vida cotidiana, por lo tanto, relativamente intrascendentes, a veces se les da una trascendencia y una importancia brutal y nos anclamos en cuestiones del aquí, de lo terrenal. Mientras que la palabra que tiene la trascendencia de guiarnos de lo intrascendente a lo trascendente, la palabra que puede, que al final es un puente con la trascendencia, la palabra de poder de Dios, ha caído en la intrascendencia trascendencia para nuestra sociedad. Es algo a lo que no hay que prestarle atención, es algo que ya no tiene importancia. Sin embargo, la palabra hablada, la palabra de Dios hablada en el seno de la historia humana trasciende la propia historia humana. Es precisamente la palabra de Dios la única que tiene la capacidad de movernos de este mundo limitado, roto por el pecado, tal como nos relata Génesis 3, de este mundo que es incapaz de trascender por sí mismo hacia una verdadera trascendencia, algo que en el texto de Hebreos, el autor de Hebreos, va a llamar aquello que es celestial, lo celestial. Y hasta seis veces va a aparecer en el texto este concepto de celestial. En el 3.1 nos va a decir que tenemos una vocación celestial, tenemos la vocación de no quedarnos en lo intrascendente, de no quedarnos solo en lo terrenal, sino ir hacia lo trascendente. Esa búsqueda en la película de Kub, no todo el mundo, parece tirar de él hacia que se quede en la tierra, hacia que se quede en lo terrenal, mientras él se siente un explorador y quiere buscar más allá, quiere buscar la trascendencia. Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4, va a decir que hemos recibido un don celestial, algo que trasciende, que nos ocupemos 8.5 y 9.23 de las cosas celestiales, que las de aquí son figuras, son sombra, que las cosas celestiales son las verdaderas, las que van a trascender. Y en el capítulo 11, en el capítulo 12 se nos va a hablar de que tenemos una patria celestial y se nos va a hablar de la Jerusalén celestial en contraste con la presente, con la que está aquí. Pablo, recuerdo mucho esta frase de Pablo que pertenece a algún texto de Corintios donde él dice pudiendo hacer sentir nuestro peso como apóstoles, es decir, hay una conciencia en la mente de Pablo cuando dice esta frase de que su palabra tiene un peso por el hecho de que es un apóstol, es decir, que a él se le ha comunicado, se le ha conferido una autoridad de parte de Dios. La pregunta clave después de ver los énfasis principales en el texto de Hebreos en relación a la palabra es qué peso tiene la palabra trascendente para ti, qué trascendencia tiene la palabra trascendente, cómo disciernes esa palabra, como algo absolutamente trascendente para tu vida, la palabra que debe tener el peso mayor en tu vida, recuerdo los primeros capítulos del relato de Génesis donde uno de los problemas principales es la voz que es escuchada, cuando Eva escucha a la serpiente, cuando Adán escucha a Eva, cuando la voz de Dios no es la voz que tiene el peso definitivo, con que Dios os ha dicho, pero no escuchéis esa voz, escuchad otra voz, escuchad vuestra propia voz, escuchad vuestro corazón, escuchad al otro, escuchad otras voces intrascendentes que no van a no van a guiaros hacia la eternidad. La palabra de el Dios que habla, mirad que no desechéis al que habla. Esa palabra que es el único puente que va a guiarnos y va a ayudarnos a caminar desde la intrascendencia hacia la trascendencia. El único puente entre lo temporal y lo eterno. El único camino de salvación para la humanidad y para mí. Esa comunicación que en interés telar se da entre un padre y una hija y que acaba siendo clave porque sin esa información, sin esa comunicación no va a haber trascendencia. Esa es la palabra del Dios que ha hablado. Dios está aquí pero sobre todo no está callado. Gracias. 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 Gracias por ver el video